Lote 34, Lujarense Horticultura. Bueno, esta Llego Abaya, hija de la Hornerita, la estrella de Yaguarón, hermana del horno de barro por madre, con un padre del tribuno, un padrillo que usamos y se malogró, que es un padrillo chileno puro, hijo del pichimanque. Tiene una potranca abaya muy linda al pie del caparegra mapuche y está apreñada nada menos que el juramento. O sea, sangre, calidad, clase y una producción comprobada de su familia. ¡Gracias!